Vamos a continuar con más informaciones. 6 de la mañana con 59 minutos. Un delincuente murió tras caer desde tres pisos en una multitienda de un centro comercial en la comuna de la Florida. Este hombre había sido detenido por los guardias que lo acusaban de robar y para escapar intentó saltar de una escalera mecánica a otra. Conmoción y pánico existía entre quienes vieron cómo segundos antes, este hombre caía estrepitosamente al suelo. Se trataba de un delincuente que intentaba escapar de los guardias tras ser sorprendido robando el interior de la multitienda Falabella del Mall Plaza Vespucio. Yo sentí el estruendo, estábamos aquí con mis compañeros. ¿Cuál fue la reacción de la gente? No, entraron en paro igual tiro. Yo escuché solamente como que no, una señora gritó y ya había caído. Todos quedamos en shock porque igual quizás había una persona abajo, se imagina que una persona abajo cae encima y hubiera quedado más grave todavía. Menos mal que no había nadie en ahí. El hombre de 66 años había hurtado un juego de sábanas, por lo que rápidamente fue retenido por personal de seguridad. Fue cuando se dirigían a la sala de custodia que el sujeto se zafó de los guardias y saltó de una escalera mecánica a otra. Al momento de escaparse quiso saltar, al momento con un pequeño forcejeo y la persona cayó casi completamente al piso. En momentos que era trasladado por una escalera mecánica desde el primer piso hasta el segundo piso de la tienda comercial, esta persona intenta huir con la finalidad de evaír su detención, lanzándose desde el segundo piso de la tienda y cayendo al nivel menos uno. Debido a la fuerte caída, el mechero quedó inconsciente y muchos pensaron que había muerto en el lugar. Sin embargo, al recibir los primeros auxilios, aún se mantenía vivo y fue llevado grave hasta el hospital de la Florida, donde falleció horas más tarde. La persona retenida en este caso no puede dejar de ser custodiada en ningún minuto, en ningún momento. El tipo trató de fugarse, necesariamente algunos no tienen entrenamiento, lamentablemente no tienen entrenamiento como para este tipo de situaciones de imponderables, porque esto es práctica. Trágico final para este mechero al interior de un mall capitalino, un delito que aumenta considerablemente en esta época, de allí que las policías tengan identificadas a numerosas bandas dedicadas a robar en multitiendas. Acercándose Navidad a fechas importantes, lógicamente que los mecheros aumentan la cantidad de sus delitos. Generalmente no andan solos, generalmente no andan solos. Este es un caso atípico. Desde Falabella informaron que junto con lamentar lo ocurrido, pondrá a disposición todos los antecedentes, incluidos los registros de las cámaras de seguridad. Si bien todo apunta a un lamentable accidente, será la PBI la que determinará finalmente responsabilidades y la dinámica de los hechos que terminaron con este hombre fallecido.